Tenemos algo demasiado poderoso en nuestras manos. Es el arma y es el nombre de Jesús. Y poderosa es su sangre. Dije, poderosa es su sangre para liberar, para salvar, para limpiar. Hay alguien que necesita la sangre de Cristo en esta mañana. Mi Cristo me liberó, mi Cristo me transformó, mi Cristo me liberó, derrotó al enemigo. y 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 Jesús tiene la victoria Su sangre nos dio la victoria